Y se amplió el número de beneficiarios en Bogotá de la política de gratuidad en la matrícula. Veamos los datos. Mientras en 2023 69.534 jóvenes de la ciudad accedieron a este programa, este año hay 94.000 cupos para las universidades públicas en la capital. Esta es una estrategia que permite el acceso de los jóvenes de bajos recursos económicos a la educación superior. El acceso a la educación superior es un reto al que se enfrentan miles de jóvenes en Bogotá, principalmente los de menos posibilidades socioeconómicas. Por eso la exención en el pago de la matrícula se convierte en la única posibilidad que tienen algunos para formarse profesionalmente. Yo soy beneficiario de este programa y me ha permitido estudiar Benicina Veterinaria. Uno puede usar ese dinero para otras cosas, ya sea para la carrera o para el almuerzo, para lo que necesites. Siento que es algo que nos beneficia a todos y que debe ser aplicado para cualquier estudiante o cualquier persona que quiera entrar a estudiar a cualquier institución de educación superior. Durante este año 20.000 jóvenes más que en el 2023 podrán acceder a este programa. Entre los requisitos está inscribirse y ser admitido en algún programa de pregrado, pertenecer a los estratos 1, 2, 3 o a grupos sociales especiales y no poseer algún título profesional universitario. No hay necesidad de hacer una postulación previa, ni un registro, ni registro anterior para poder acceder a la política. Las instituciones de educación superior a las que podrán matricularse los aspirantes son la Universidad Nacional, la Distrital, la Pedagógica, la UNAT, la Militar Nueva Granada, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Siento que es una estrategia que el gobierno implementa y que debe seguir implementando precisamente para ayudar a las personas de bajos recursos. Eso asegura que las personas que no tengan tantos recursos para pagar una universidad, en este caso pública, de igual manera puedan venir a estudiar y salir adelante. Durante este año la política de gratuidad Puedo Estudiar, en el caso de Bogotá, tendrá una inversión cercana a los 150 mil millones de pesos.